¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido A todo el mundo los dejo con Paul y los integrantes del grupo Deseo Sí señor, mi gente, aquí estamos con Deseo Finalmente llegó el momento de preguntarles dónde está el Deseo Digo una cosa, los nombres de todos ustedes y la nacionalidad porque la gente ahí duda de lo que yo les dije anteriormente Bueno, yo soy Mike y soy mexicano Mike mexicano Yo soy Roy y también soy mexicano Pero entonces salvamos los dos últimos Bueno, yo soy Jorge Luis, yo soy cubano Efectivamente Yo soy cubano De verdad De verdad, chico Vaya Yo soy Gerardo, de Argentina Ay, Dios mío, se juntaron el hambre y las ganas de comer Dime una cosa Oye, ¿y cómo terminaron todos ustedes juntos finalmente para formar Deseo? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el grupo se formó aproximadamente hace un año y medio Nosotros antes, Gerardo y yo, pertenecíamos a otros grupos, a otros proyectos Que teníamos arrastrando ya hace muchos años Ajá Metidos en el medio artístico Y Javier Ortiz, nuestro productor, nos juntó Este, y llevamos un año y medio formados El disco se grabó en enero Y hace cuatro meses nos lanzamos en Acapulco 96, ahí fue nuestro lanzamiento Eso, estuvo bueno Ahí nos dimos a conocer Y a raíz de ahí nos ha ido muy bien, gracias a Dios Hemos ya recorrido gran parte del país de México ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de Deseo? ¿A ti se te ocurrió el nombre? A ti, el joven Oye, pero este hombre está acabando Miren, este es el cover del disco Cuéntanos un poquito acerca del disco y del nombre Deseo, primero que nada Bueno, el nombre Deseo se me ocurrió porque Llevamos muchos años, muchos años tratando de estar en este medio Tratar de conseguir un disco, tener un representante Estar en ese lugar donde nos encontramos ahorita En oscuras, pero encendidos específicamente Entonces era un deseo, un deseo que siempre teníamos Entonces les dije, ¿por qué no le pongo Deseo? Entonces las iniciales se presta No, está muy creativo, Deseo Y ya se quedó así, les gustó a todos los muchachos Y ya se quedó Deseo Qué bueno que llegaste hasta aquí Ahora solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal Y que te fijes en la descripción Así podemos entrar en contacto a través de todas las redes sociales Te estoy esperando